¿Dónde se podría comprar? Pues mirad, se puede comprar ahí en la carpa, este es el momento de publicidad, en la carpa que está de caipe que tenéis delante, y si no en caipe. Mira en ese maletín. Cuéntanoslo, cuéntanoslo. ¿Vai? Pues venga, contad un producto. ¿Vai? Pues venga, contad un producto. Ba aldakizuen, salburuako ezegunean, betoñoko urmailean urte betetxe festzaldia antolatu dute, eta animalia urtar guztiak bertara gombi datuta daude. Irene, arrainegatz gorriak urte bat gehiago bete du, berak eta lagun guztiek horixe ospatuko dute. Aniak, uretako maitagarriak, utxiko dio etxea, bertan goza desaten, festa pare gabea. ¿Sabéis? En el humedal de salburua, en la balsa de betoño, una gran fiesta de cumpleaños se ha organizado, y todos los animales acuáticos están invitados. Irene, el pez vermejuela, cumple un año más, y con todos sus amigos lo va a celebrar. Ania, el hada del agua, su casa le va a prestar para que todos se diviertan sin parar. Baina, el hada del agua, su casa le va a celebrar. ¡Aquí está! ¡Aquí está! He preparado una canción que a Irene la Bermejuela llenará de ilusión. Xavier el Tritón, con habilidad y decisión, siempre lleva el ritmo de la diversión. El Tritón, con habilidad y decisión, siempre lleva el ritmo de la diversión. El Tritón, con habilidad y decisión, siempre lleva el ritmo de la diversión. El Tritón, con habilidad y decisión, siempre lleva el ritmo de la diversión. El Tritón, con habilidad y decisión, siempre lleva el ritmo de la diversión. ¡Aquí está! La rana verde veñat no tiene prisa. Ella es la encargada de preparar la carta de manzana y está todavía en la cama. Yune, su amiga la rana ágil, preocupada, viene a despertarla. Despacito, le levanta la sábana para no asustarla. A Marisa la rana le da la risa. De repente salta de la cama y canta. Ya estoy preparada, me voy a la cocina a preparar la masa. Gracias. 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 En Salburuan, gaur festara joango da bere orduan. Txip dotore jantxita, herrepertorio parega bearekin, girotuko du festa. Dorre mi fasola, si, a hotza prestatzen behar dut a si, kantuetako hotxe derra es da din izan, garra si. Carlota, la nutria, es una cantante excelente, aunque en pocas ocasiones en Salburua se la bea, hoy a la cita acudira. Vestida muy elegante, la fiesta amenizará con un repertorio sin igual. Dorre mi fasola, tengo que preparar mi boda. ¡Yujuuu! ¡Cuánta gente! Las nubes no pueden velar tanto brillo, ni los árboles nunca podrán ocultar el camino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano, que no puede escapar, que se pueda cantar solo con volar. Siete mares, es un galo, siete mares, color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Siete mares, es un galo, siete mares, color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua de ofetes de colores, van donde quieren, no los mandas tú. No los mandas tú. Zapatari, raperóek. Ilusios beterik, danza coreografia daukate prestaturik. Hankak luce luce eginda, dabiltza aurrera eta atzera. Salto akrobatikoak eginez, uretan, uinak marrasten dituzte bertan. Jonathan, aurrera zorrizara gogoratu, tenopatea eman behar dukula saltoa. Diosa patari dantzariak. Adelantatu, nahi segia, abesteanze, era abegirane, engol, enbañaegun lasa, aurreraanzea nahi agongo nahiz bai. Dio Jonathanek, zapatari despistatuak. Con gran ilusión, los zapateros raperos, una coreografía de baile han preparado. Estiran sus patas, retroceden, avanzan, dan saltos acrobáticos, dibujando ondas en el agua. Jonathan, te has adelantado, recuerda que tenemos razones a la vez del salto. Dice un zapatero bailón. Si me he despistado, estaba mirando para otro lado, pero no te preocupes, que a partir de ahora podré más cuidado. Dice Jonathan, el zapatero despistado. Dice Jonathan, el zapatero bailón. Dice Jonathan. Dice Jonathan. El ciudad une a Andía. Eskatzen zaion desioa, beteko duaniak, uretako maitagarriak. El gran momento ha llegado. Ania, elada del agua, un deseo concederar. Ania, elada del agua, un deseo conceder. 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 Ania, elada del agua. Ania, elada del agua. Ania, elada del agua.